¿Qué es la administración? Yo soy una de las gente que casi siempre cuando se da el caso me la dan a conocer y no la conozco. No sé si es verdad que es una mujer o si no lo es. Fíjate, yo entiendo que lo que no ha habido es coordinación desde la parte principal, comenzando por el alcalde, para que establezcan orden y reglamentos, porque el último administrador, de acuerdo a lo que yo pude saber, salió porque ordenó, con orden del síndico municipal, supuestamente, que hicieran esa ramada que hay ahí, y después se la hallaron mala porque había ordenado a este muchacho que la hicieran. Eso fue lo que sabíamos, ¿no? Estamos seguros de que así fuera. Pero por eso lo suspendieron por un tiempo y en lugar de él habían nombrado una administradora que no conozco. No sé si está suspendido o está cancelado definitivamente ese último administrador. Pero lo que hace falta es una dirección concreta y segura de la parte del ayuntamiento municipal, o sea, de su síndico municipal, junto a los regidores también, que tienen que tomar cárter en el asunto para determinar qué cosas se puede hacer en el mercado y en la zona del mercado que favorezca a los moradores, que favorezca al pueblo. No limpien más el mercado y que ponga el respeto que lleva, por lo menos, ¿no te entiendes? Bueno, porque ahora mismo están hasta personas que no son de este mercado. Hoy mismo fue una plaza, la plaza que se hacían allá arriba la hicieron aquí, porque no hay ley en el mercado, por eso mismo. Los administradores que vienen, nada más vienen a robar y a pedirle a uno y no hacen nada. Eso es lo que está haciendo falta, una administración aquí, que controla el mercado. Que le ponga el control que lleva el mercado, porque todo el mundo está por su cuenta. Solo nos hace falta un administrador, a nosotros aquí. Porque no hay respeto, necesitamos un administrador que se respete, que no sea para coger el cuarto, que sea un administrador que vaya a trabajar. ¡Suscríbete al canal!